Sila Borges está comunicándose por teléfono. ¿Cómo estás, Gra? Hola, mi amor. Qué linda que estuviste, qué linda. Gracias, grabo. Yo hablo siempre con palabras sencillas y verdaderas. Esta familia te adora, pero fuera de eso, nos has ayudado tanto. Y recuerdo cuando nació mi nieta y te pusiste ahí como una guerrera de luz. Anoche estaba preciosa. Fue lindo todo, hay que olvidar lo que a uno o a alguno no le gusta. Pero fue una fiesta, yo diría entrañable, porque cada uno habló desde el corazón, desde lo que sentía. Podemos estar de acuerdo o no con la gente, pero fue un acto de libertad, de amorosidad. Todos somos, como yo dije, como una tribu. Queremos mucho al cine y a veces tenemos diferencias. Pero la verdad es que estuvo muy, muy lindo. Yo quiero destacar, la verdad que, bueno, primero sabes lo que te adoro, lo que te adora todos, ¿no? Pero yo lo digo de manera personal a vos, a tu familia, a todos. Tengo un inmenso amor por vos y que además vos lo sembrás, ¿no? Porque sos tan buena amiga de todos los amigos, hay que decirlo. Sos una persona muy especial. Todo lo que dijo Natalia ayer me emocionó y suscribo al pie. Casi me muero porque Natalia es como vos, una chiquita de mi corazón, yo la adoro a través de tantos años. Y cuando empezó el discurso yo no sabía si hablaba de mí. No había oído primero porque lo escucho muy bien. Había oído lo de Borges y me quedé mirándola y digo, qué ángel, mirá qué linda está vestida, qué graciosa. Con sus moñitos, ella siempre como que juega algo, ¿viste? Es una chica elevada, tan bonita y tan buena persona. Y fue hermoso lo que dijo y te describió de una manera muy exacta. Y tengo que decir, Graciela, que para mí el gran momento de la noche fue el momento en que vos diste tu discurso. Me parece que fue un discurso que unió, que puso en palabras un montón de cosas, pero de manera amorosa. Dijiste esa palabra, ¿no? Que somos una tribu y todos nos sentimos allí identificados en la piel de gallina, ¿no? Porque es verdad en un punto y yo sentí que vos eras como la madrina de esa tribu anoche. Tenemos que tener un poquito de paciencia y de amor. Es muy difícil hacer cine. Hay que tener una gran resistencia. Hay que tener una gran resistencia. Hay momentos que tenemos dinero, como hablamos ayer, y podemos hacer películas épicas divinas, como era Pobre Mariposa, u otras del cine argentino, me equivoco nombrarle la mía, pero bueno, es lo que me viene a la memoria. Y otras veces no. Y hacemos pequeños films que son deslumbrantes y quedan bien parados en el mundo y la gente habla de nuestra cinematografía, Mariana, de una manera elevada. Yo voy por festivales del mundo. Tengo la suerte de haber asistido a muchos. Y el cine argentino está colocado maravillosamente bien. Por eso era importante esta fiesta, ¿no? Graciela, me parece, para darle justamente ese lugar a la ficción que estuvo ausente, ¿no? En los Martín Fierro de la tele, porque obviamente no hubo ficción al aire y eso también perjudica la industria. Pero bueno, era hora, ¿no? De reconocer todo nuestro talento y darle un empujón también. Es entendible lo que está sucediendo. Hay una crisis, ¿no? Que bueno, hay que tratar de ir para adelante porque no podemos vivir sin nuestro cine. No hay que, mira, es como con el dolor. Si uno se resiste al dolor y tira y tira, uno tiene que aflojar y pensar en qué puedo colaborar yo para que esto vaya mejor. Exacto. Y bueno, estamos buscando... El otro día me hablaba Ana Kast, a Ken Adoro, como mucha gente que estuvo ayer, que la verdad tengo amigos entrañables. Esto me da una alegría. A mí cuando tienen algún film... Siempre estás. Tan generosa. Yo lo difundo porque uno no es una persona separada de la industria. O de la industria me suena, bueno, del cine, porque el cine es un amor eterno. Bueno, entonces somos todos el cine. Un día estaba con tu amigo Juan Cruz. Sí, le mandamos un beso enorme, que lo quiero tanto. Viendo una película maravillosa. Ay, me quiero acordar cuál era. Dios, yo no estaba en la película, obviamente. Estaba en un cine que todavía existía en la calle Santa Fe. Ya me voy a acordar cuál era. Y la gente aplaudió cuando terminó la película. Y nos paramos todos para irnos. Y yo le decía a la gente, muchas gracias, muchas gracias. Y Juan Cruz me decía, ¿por qué agradeces, mamá, si no estás vos en la película? Digo, porque yo también estoy. Yo soy el cine. Está muy bien eso. Todos nosotros somos el cine. Exacto. Ay, sí. Es tan lindo lo que decís. Es real. Porque aparte el cine refleja nuestras historias, nuestras emociones. Es ese lugar donde nos identificamos, donde podemos vivir una vida distinta o conocer un lugar distinto, emociones distintas. Nos ayuda como la lectura, ¿no es cierto? Atravesar otros mundos. Es tan importante. Claro que sí. Es fundamental el cine en nuestra vida. Y a veces es también mejor cuando podemos ir al cine, verlo en los cines. Por suerte hay también lugares en casa donde podemos pescar series y preciosas películas. Bueno, todo suma. Pero qué lindo es el cine. El cine es un amor eterno porque pasa el tiempo, el tiempo. Yo conté la historia. No quiero ocuparte mucho conmigo. No, yo estoy feliz de charlar con vos. Y acá todos te quieren preguntar. Perdón. No, no, digo que acá todos te quieren preguntar, pero me estabas contando. Te estoy escuchando muy atentamente. No, 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 nada. Les mando saludos a todos porque este es un programa que veo diariamente. Me deja mensaje, Graciela. Porque te queremos mucho y porque aparte es muy lindo programa. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Son los lindos amigos ahí. Un sol. Acá está Franquito que te quiere, que te quiere preguntar también. A ver, sí, claro. Grace, ayer te escuchaba, por supuesto, y para quienes no pudieron ver la transmisión, me parece pertinente que recuerdes la anécdota de cómo vos con Leonardo Fabio lograron hacer ese film insuperable que es El Dependiente en el año 69. No deja de ser lo que compartiste, una gran lección para tiempos, creo, tan adversos como este. ¿Cómo lograron filmar semejante película? Ay, te escucho y tengo una gana de darte un abrazo porque te queremos tanto. Hace muchos días que no te vemos. Un montón. Mira, pues sí, habíamos ideado una cosa, era una historia del hermano del negro Fabio. Y bueno, estábamos ahí, habíamos terminado, yo no me acuerdo que era fin de fiesta, creo. Sí. Y bueno, y él me dice, tenemos que hacer este cuento en cine. Pues no tenemos un mango. Dice, bueno, no te preocupes. A ver, no cobramos nada. Filmamos gratis todo. Sí, sí, claro, claro que filmamos gratis. Lo lindo que es que nos importa. Lo llamamos a Nisza. Babsi, ¿nos ayudarías un poco? Bueno, pero ustedes no cobran nada, ¿eh? No, no cobramos nada. Cuando la película se estrene y vaya bien, por supuesto, ustedes van a cobrar. No, no, no nos importa mucho. Queremos hacer El Dependiente porque es una película que pensamos que puede estar muy linda. Por supuesto, se estrenó, duró una semana en cartel. No la vio, siempre el cuento es, ni mi mamá que veía todas mis películas religiosamente. Bueno, y dijimos, qué linda, qué linda historia igual. Bueno, fuimos felices filmándola ahí lejos en un pequeño pueblito. Esta historia maravillosa y pequeña, tan bien hecha por el negro, que era un genio, a quien extraño todos los días. Y entonces pasa el tiempo, el tiempo, y sate que esto hay que pensarlo, ¿no? Hoy en día, en Europa, en España principalmente, se considera una de las diez mejores películas del siglo. ¡Guau! Del siglo pasado. ¡Qué maravilloso! O sea, fue la historia, ¿no? Porque no pescó nada, no cobramos nada, estuvimos muy felices. Perdón. Y duró una semana en cartel. ¿Cómo a veces las cosas necesitan su tiempo, ¿no? Para ser valoradas. Absolutamente. Perdón, mi amor, no te estoy escuchando bien, perdón. No, digo que cómo a veces las obras necesitan su tiempo para ser valoradas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero tampoco nos tenemos que... Por eso yo dije, sabemos filmar, no nos digan cómo filmar. Fue hermosa esa frase. A veces, a veces, a veces, tenemos una pequeña historia, porque además uno lo que le gusta filmar, es larga la explicación y no voy a darla porque no soy una maestra ciruela, pero lo que nos gusta es lo que desconocemos. Cuando hay un personaje que uno lo repite y no lo repite, tiene otra gracia o menos gracia, que cuando uno va a una cosa desconocida y nueva y se meten pieles de personajes que son ajenos. Y eso pasa también con los directores, ¿no? La historia del dependiente es una historia mayúscula, pero hay otros chicos nuevos. Porque nadie, esto ayer lo dije desde mi corazón, nadie quiere hacer una mala película. Es verdad. Eso me pareció tan real lo que dijiste. Pueden no tener éxito en ese momento, pero eso no significa que no sean obras, como por ejemplo el dependiente que tuvo una semana en cartel, ¿no es cierto? Y bueno, por eso es tan importante también apoyar a las nuevas generaciones, que por ahí no tienen el presupuesto o el apoyo para salir. No, pero claro que sí, pero además cortamos una cosa que es tan fuerte, hemos ganado un sitio, y esto sí que es arrogancia, pero un sitio tan grande en el mundo del cine. Yo ya casi no filmo y no encuentro libros que, bueno, tampoco que encuentren, no sé, me dio después de las dos últimas películas que quiero mucho, pero me cansé mucho, me cansé mucho de filmar 15 horas, 17 horas, con frío, las adoré y las respeto, y estuve muy feliz en hacerla. Pero la verdad es que hay un momento dado que me canso, me cansé, me cansé de... Porque además si soy protagonista, es terrorífico, que está siempre, siempre, siempre. Todas las escenas, a veces es mejor no ser. No digo nada a lo que es para mí levantarme temprano, soy de un desastre, no puedo dormir de noche, y como soy rigurosa, llego la primera y me voy la última. Qué malo. Porque adoro esto que hago. Por eso sos la estrella que sos, Graciela. Yo te quiero mandar un abrazo enorme, enorme, te adoro, te quiero, como te quiere todo el mundo, hay que decirlo. Yo besos enormes a todos de ahí, pero quiero darte las gracias de nuevo, porque la gente tiene que saber lo linda que sos como profesional, pero lo maravillosa que sos como persona. Me emociona. Así que yo te mando el amor de esa familia que es enorme, y para todos los que están ahí, que quiero mucho, uno por uno, este... Te queremos. Fuerza y nervio, como dije, lo del fútbol, ¿no? Es así. Te queremos muchísimo, Gra. Fuerza y nervio, así. Fuerza, agarra y nervio. ¡Ah, oh! Te quiero, te quiero. Un beso para vos enorme, para toda la familia. Gracias, mi amor. Bendiciones. Maravillosa, Graciela Borges. Única. 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 Querida por todos. Por todos. Por todos. Por todos. Porque ella desparrama, amor, así, ¿no? Le surge, le surge. Es una persona maravillosa. Bueno, vamos a ver a todos los ganadores, vamos a ver la moda. Ya llegaron, ¿no?